No tengo ganas de seguir, quiero salir en libertad Hoy, mi cifera, te dejé encerrada por tercera vez Y vos, sin dudar, me rompiste la puerta para escapar No, no es eso Tu poquito te puedo dar para desistir Y yo, mi cifera, te quedé en un placer Abre, escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo muy poco sensual Que no pudo olvidarte Vos sos mi obsesión Hacía de otra parte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar En todo el día de hoy Esta confusión Que el dolor está libre Para un nuevo amor Abre, escucharte en algún lugar Aunque sea muy tarde A tus odios para curarte Y a tu amor descartar Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo olvidarte Vos sos mi obsesión Hacía de otra parte Vos sos mi obsesión No puedo dejar de pensar En todo el día de hoy Esta confusión Que el dolor está libre Para un nuevo amor ¡Suscríbete al canal!